¿Y según los supuestos rumores, RM estaría casado y tiene hijos? Bueno, pues estos son rumores que se han extendido bastante por internet y muchas personas han hablado de esto y han publicado las supuestas, entre comillas, pruebas. Así es de que vamos a ver cuáles son estos rumores. Muchos decían que estos rumores eran un poco absurdos, incluso nadie creía esto, pero poco a poco se fueron revelando más cosas que indicarían que posiblemente sí serían ciertos y no, esto no es algún tipo de fic o algo así. Como sabemos, muchos de los integrantes de BTS han tenido rumores de citas, rumores de supuestamente estar en una relación. Sobre todo, algunos de los integrantes que han tenido más rumores es Jungkook, pero en esta ocasión los rumores apuntan a que RM podría estar en un tipo de relación o algo así. Como sabemos, RM es uno de los integrantes más famosos de la agrupación. Además de ser el líder y el rapero principal de los chicos de BTS, es un gran compositor, bailarín y tiene múltiples talentos, pero ¿ser padre podría ser uno de ellos? De hecho, muchos K-ARMY han mencionado que supuestamente RM estaría casado y también dicen que supuestamente tiene hijos. Y la primera, entre comillas, prueba es que RM siempre lleva un anillo en su dedo anular. Esto lo vimos en algunas presentaciones de los chicos de BTS. Muchos incluso decían que estaba casado o prometido con la hermana de J-Hope. Estos fueron rumores de los que ya estuve hablando bastante y se extendieron por todo internet. Eso también porque la hermana de J-Hope dijo que se iba a casar. Pero después muchos se dieron cuenta que la idol estaba cambiando este anillo a varios de sus dedos. Además de que es muy conocido que los idols usan este tipo de joyería, tanto collares como pulseras como aretes e incluso anillos. Además de que en algunas de las canciones de los chicos de BTS hemos visto referencias a anillos, grandes casas y grandes autos, entre otras cosas. Y sobre todo muchos estaban diciendo que el anillo que suele usar RM parece de bodas. Incluso en una reciente entrevista vimos a RM que se quita el anillo llegando a la entrevista. Pero bueno, en esta misma entrevista estuvimos viendo que el chico cambiaba este anillo de dedo. Parece que incluso los coreanos tienen mucho este hábito de andarse cambiando los anillos o de andar moviendo las lapiceras con los dedos porque son como bastante hiperactivos. Sobre todo muchos estaban diciendo que cuando los chicos de BTS están en presentaciones en vivo están utilizando otros anillos. Posiblemente para que nadie se dé cuenta que tiene este supuesto, entre comillas, anillo de compromiso. Incluso muchas ARMY y los miembros de BTS han asegurado que estos anillos son simplemente accesorios de moda. Y también otra de las supuestas pruebas es que RM ha dicho en muchas entrevistas que le gustaría ser papá. E incluso otros de los miembros como Suga también lo han confesado. Y también como una noticia que estuve comentando, el idol de BTS parece que le gusta la ropa de bebé. Porque ha estado comprando ropa e incluso zapatos de bebé. Muchos decían que simplemente era algo que le gustaba porque era tierno y otros estuvieron especulando que tal vez tendría un hijo o algo así. Aunque pues obviamente no tomaron en cuenta de que podría tratarse de que tuviera algún sobrino o algún familiar pequeño y simplemente era un regalo para esta persona. ¿Ustedes qué opinan? Aunque RM simplemente dijo que le gustaron los zapatos y quiso comprarlos. Porque se le hacían bastante adorables. E incluso en una entrevista le preguntaron a los chicos qué es lo que querían hacer en el futuro. Y V mencionó que quería ver a sus hijos. Aunque después volteó a ver a RM y muchos lo tomaron como algún tipo de insinuación. Pues incluso la idol se le quedó viendo al integrante de BTS y parecía que RM no podía contener la risa. E incluso prácticamente se estaba ahogando ahí de la risa. Aunque entre los nervios luego después V intentó componer este asunto y trató de hacer esta insinuación no tan obvia. Y se dijo que quería conservar la amistad por lo menos 20 años más para poder ver a los hijos de sus compañeros. Y otra de las supuestas pruebas que estaban mencionando las K-ARMY es que en el último cumpleaños de RM él subió algunas fotos y ninguna llamó bastante la atención pero fue una la que llamó especial atención pues RM aparecía al lado de una niña. Muchos estaban especulando que podría ser una persona especial para él y otras que incluso podría ser su hija. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Tú piensas que sí sean algunas pruebas realmente irrefutables? Yo la verdad dudo que tenga una hija pero pues quién sabe. Al principio cuando vi los zapatos de niño no lo creí, no pensé que sería padre pero después de todas estas pruebas así como que te pone un poco a dudar aunque de todas formas lo sigo dudando. ¿No hay alguna prueba que sea así como más contundente? Estas cosas simplemente se podrían interpretar de ciertas maneras pero no se sabe a ciencia cierta hasta que él o BitHeat hagan una declaración oficial. ¿Y los haters dicen que BTS paga para que vean sus conciertos? Por cierto, si tienes alguna noticia o algo de lo que quieras hablar que nadie sepa o algo de lo que no muchos estén hablando mándame la noticia o el artículo por inbox y lo comento en este canal. ¿Y los antifans de BTS afirman que los idols pagan para que asistan a sus conciertos? Recientemente se ha revelado una gran controversia pues muchos estaban tristes porque los chicos de BTS no fueron nominados a la categoría de Top Touring Artist la cual enumera a los artistas que han tenido las giras más exitosas. Y como sabemos esto fue porque muchas de las giras de BTS que iniciaron al principio del año no fueron incluidas y por eso los artistas no fueron incluidos en esto. Y los haters de aquí se agarraron para hacer algunas afirmaciones de que supuestamente no había demasiados fans que pagaran por los conciertos de BTS incluso ni siquiera llenaban los conciertos y que incluso BTS estaba dejando entrar a las personas gratis para que se llenara el concierto. O peor aún que los chicos de BTS estaban pagando porque las personas entraran. Esto obviamente fue totalmente falso pero ¿tú qué opinas acerca de este rumor? Y la hermana de J-Hope responde en los comentarios groseros después de que su canal de YouTube alcanzó un millón de suscriptores en solo 10 días. Recientemente la hermana del miembro de BTS J-Hope ha estado ganando muchos fanáticos en su canal de YouTube que alcanzó un millón de subs sin embargo hay algunos aspectos negativos que vienen con lo bueno. La hermana de J-Hope respondió a algunos de los comentarios groseros que le dejaron a través de sus historias de Instagram. Uno de los comentarios decía ¿No es tu canal de YouTube popular gracias a tu hermano? En el que ella respondió con una cita de un monje famoso. Publicó la cita que decía Un tiempo para las palabras de Mon Heijing y citó Traté de aprender a ignorar lo que la gente dice eso y aquello de usted Sería infeliz si prestara atención a cada una de ellas Si quiere para ser feliz luego encuentre las cosas que quieren hacer en el momento en el que tengan que preocuparse por lo que otras personas piensen de usted. Aunque bueno ya al leer los comentarios pienso que les está poniendo un poco de atención ¿Pero ustedes qué opinan? Otro internauta dijo ¿No estás ganando solo unos centavos? Estás ganando mucho Así que deberías admitir los hechos A lo que ella respondió Hola me pregunto ¿Quién se llevará el dinero de los videos? Que ni siquiera conozco Ni siquiera habilité anuncios de mis videos Entonces ¿De dónde viene el dinero? ¿Cuáles serían los hechos? Creo que lo sé porque soy el propietario del canal y respondí a la grosería de preguntar sobre los ingresos de su canal en YouTube Luego continuó diciendo Parece que alguien piensa que soy el dueño de un edificio o algo así Comencé mi sitio hace cuatro años pero todavía hay días que son difíciles y contemplo mucho No es que esté ganando una cantidad excesiva de dinero y mi empresa tampoco es tan grande Hay mucho más margen de mejora y tengo un sentido de la responsabilidad como director ejecutivo El YouTube que comencé recientemente es algo que quería que fuera algo pequeño y simple pero sé y esperaba hasta cierto punto que fuera posible Sin embargo mi vida no cambió mucho porque comencé en YouTube No comencé el canal porque quería ganar dinero pero quería crear otra forma para el crecimiento de mi empresa Por favor absténganse de comentarios que se burlen de mis clientes Cuando los internautas vieron esto comentaron Ahora algunas personas sienten el complejo de inferioridad de sus familiares Vaya no puedo creer que simplemente digan eso Hombre la gente tiene tanto tiempo libre que se preocupen por los asuntos de tantas personas y existe una regla por la que los familiares de las celebridades no pueden hablar o vivir sus propias vidas Y bueno yo pienso que en teoría como ella dice no está ganando nada con esto porque no habilitó ni siquiera los anuncios pero está ganando dinero de manera indirecta pues lo que quería era dar un poco más de publicidad a su ropa y a su empresa por lo cual seguramente ya le están llegando más clientes nuevos pero tampoco creo que se vaya a ser súper millonaria ¿O tú qué opinas? Y si así fuera esperemos que le vaya bien y tenga éxito Ian Haggerty es criticada por llamar a BTS fundamentalmente no importante la personalidad de televisión británica Ian Haggerty de The Chase está bajo fuego por comentarios desdeñosos hacia BTS la controversia comenzó cuando la editora senior de The Economist escribió un tweet ahora eliminado por favor no esto fue una respuesta a la noticia del mensaje de esperanza de BTS en la asamblea general de la ONU tras la reacción violenta que recibió su tweet McEloby se disculpó y afirmó que fue incomprendida Ian Haggerty es una celebridad conocida por su papel en el programa de juegos de ITV The Chase y respondió la disculpa de McElbon con desdén todo esto sobre una pequeña banda de chicos coreanos que fundamentalmente no es importante dijo ella los army estaban completamente enojados por sus palabras y muchos se acercaron para corregirla esta pequeña banda de chicos coreanos es fundamentalmente importante de muchas maneras en primer lugar representa a los hombres asiáticos y continuó que los descartes si digas poco no es solo una micro gestión sino que en realidad es racista otro usuario en twitter escribió que incluso si BTS es irrelevante para ella son importantes para millones de personas en todo el mundo y pidieron a TheChase ETB que abordara el comentario racista de esta chica esperamos sinceramente que arroba ETB y ETB Chase se den cuenta de cómo se siente la audiencia asiática cuando su representante está siendo abiertamente racista con los asiáticos y bueno ¿tú qué opinas acerca de esto? y ARMY prepara diferentes proyectos para el cumpleaños de Jimin el idol nació en 1995 y está solo unos días de celebrar su cumpleaños número 25 octubre está a la vuelta de la esquina y aunque Jimin celebre el día especial hasta mediados del mes los proyectos de los fans organizados para celebrarlo ya han comenzado a adornar las calles de Seúl los fans de BTS que viven en Corea han compartido en sus redes sociales cómo viven la celebración en honor al vocalista del grupo ya que los espectaculares con su imagen han comenzado a aparecer las proyecciones incluyen algunas de las fotos más bellas de este idol así como un mensaje de cumpleaños para que todo el público pueda admirarlos mientras camina ya sea que recorran las vialidades o se encuentren en algunas estaciones de metro para los fans coreanos será muy sencillo toparse con algunos de estos proyectos especiales este es apenas el comienzo de la celebración y sabemos que ARMY todavía tiene más sorpresas para Jimin mismas que veremos conforme se acerque el 13 de octubre de este año incluso pues les quiero decir que una exclusiva y es que yo ya le mandé su regalo de cumpleaños a Jimin no voy a decir que es porque luego dicen que es falso pero bueno felicidades a Jimin y BTS y Dynamite conquistan la party royale del videojuego Fortnite el escenario virtual de party royale recibió a los integrantes de BTS y encendieron los ánimos de los jugadores de Fortnite con su más reciente single Dynamite que puso a bailar a los personajes del juego el set para la presentación de los músicos fue muy colorido y al centro de la pantalla fue colocado el envío oficial de Dynamite para que los espectadores pudieran disfrutar el video y de la energía de los chicos un toque especial fue ver a los jugadores bailando la coreografía original del single haciendo que la party royale de Fortnite de BTS fuera un evento divertido inolvidable y muy emocionante Dynamite comenzó con el icono del intro de la empresa de Beat Hit y después de ver el clip oficial Fortnite te daba la opción de seguir viendo el envío oficial ofreciéndole a ARMY una experiencia increíble al finalizar al finalizar el video de la canción los fuegos pirotécnicos inundaban la luz del escenario online que iba cambiando de colores los destellos se volvían más fuertes envolviendo a la audiencia en un lugar dinámico y agradable las sorpresas no pararon Fortnite tenía preparado su último regalo para los jugadores y presentaron el remix After Party de Dynamite en donde los protagonistas fueron los llamativos personajes animados del videojuego las reacciones no se hicieron esperar el hashtag Dynamite tomó las redes sociales haciendo tendencia por los miles de posts de los usuarios hablando de BTS de la música después de la party royal de Fortnite de BTS algunas de las personas compartieron que Dynamite se ha convertido en uno de sus singles favoritos esto por su sonido y propuesta